Adoradores y Dios presenta a Silvana Armentano. Hola, soy Silvana Armentano y estoy súper contenta de compartir contigo otro día más de Mujeres de Poder Live. Vamos a seguir leyendo este libro poderoso, me voy a poner mis anteojos para que me sigan y recuerda que puedes conectarte conmigo a través de mi página www.silvanaarmentano.com e inscribirte en nuestro Club de Solteros y también inscribirte en nuestro Instituto Bíblico por correspondencia para que puedas aprender y navegar en las profundidades de la Palabra y la revelación en la Palabra de Dios y poder estudiar más. Así que vamos a ir ahora entonces a leer este primer capítulo, una caja de sorpresa. Y ahí cuando digo una caja de sorpresa, chicas, agarremos todas las cajas que hay por ahí. Bueno, nuestro Creador nos ha diseñado con talentos y habilidades únicas y especiales para cada uno en particular. Dios es especialista en crear originales. El ser humano tiene un gran potencial que siendo usado o intervenido en forma correcta podemos llegar a, en realidad, hacer realidad todos nuestros sueños. Entonces quiero que escribas ahí rápidamente conmigo, soy única, soy original, soy única y soy original. Yo hoy voy a hacer algo con originalidad. Así que quiero que escribas eso, no voy a seguir leyendo más. Este simplemente es un flash para que hoy te concentres a hacer algo a tu estilo. Acuérdate que tu identidad es tu potencial más grande para tener seguridad en ti misma. Cuando copiamos a los demás nos volvemos personas con una estima más baja porque necesitamos copiar, no tenemos ideas propias. Pero cuando tú te copias a ti misma y tienes tu propia identidad, eres una mujer triunfadora. Mira, yo quiero que hoy agarres tu pelo así y quiero que te lo peines bien bonito. Mira, hoy me pinté de medio gris para combinar con la camisa gris. Pero mira, te voy a arreglar muy bien el pelo. Yo quiero que te arregles bien el pelo también. Y que digas, soy una mujer original, soy un hombre original. Si me estás escuchando, yo sé que tengo muchos hombres seguidores también que quieren aprender. Pero hoy vas a hacer algo con tu sello. ¿Sí? Una comida que él es la única que le hace bien. Un estilo, vamos. Quiero orar por ti ahora. Así que si quieres, por favor escríbeme por inbox tu petición de oración. Y vamos a pedirle al Señor que hoy te dé una idea única que te pueda sacar de las deudas, que te pueda sacar del pozo de la desesperación. Y en el nombre de Jesús, otra vez Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Y quiero decir otra vez, porque no es la primera vez que Dios lo hizo en tu vida. Y te quiero recordar que si Dios te sacó antes, te va a sacar después. ¿Ok? Entonces, el tema en este momento va a ser ser original. Destapar, así como yo hago así con mi pelo. ¿Ok? Destapar tu originalidad. ¿Ok? Sé tú misma. Sé tú misma, porque ese es un potencial muy grande. Y sé tú mismo. Sé único. No estés copiando a tus familiares y que porque ese hizo esto y porque el otro hizo el otro. Y copiamos a la sociedad. Tú cópiate a ti mismo y busca el modelo en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Tu presencia es poderosa en nuestra vida. Yo sé, Señor, que hay muchas mujeres conectadas en este momento que van a destaparse, que van a empezar a brillar. Hoy, con el cincel de tu Espíritu Santo, sacamos una escoria de ese diamante que está escondido en cada mujer y cada hombre que está conectado en este momento. Y declaramos que hoy es un día de poder. De poder donde tu originalidad te va a abrir puertas en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y recuerda conectarte siempre que veas estos videos. Dale like primero. Suscríbete a mi canal de YouTube para recibirlos cada vez que los voy subiendo. Y no te olvides también de ofrendar y dar tus semillas de amor para que podamos seguir produciendo más evangelio para el Señor. O sea, que podamos seguir extendiendo el evangelio a través de nuestro ministerio y la tarea que el Señor nos dio. Si quieres adquirir el libro Mujeres de Poder, mira, lo voy a mover. Este, Mujeres de Poder, puedes entrar a mi página www.silvanarmentano.com o bajarlo gratis y leerlo gratis en Amazon.com. Lo buscas, Mujeres de Poder, Silvan Armentano, y está ahí. Mira, si quieres el papelito, te lo mando por correo. Así que, pero, conéctate. Es importante que te mantengas comunicado y que no te quedes en los momentos que estás solo, solo. Haz algo, por lo menos haz algo. Así que, hoy sé original. En el nombre de Jesús. ¡Nos vemos!